Sí, realmente se nos ocurrió porque evidentemente, como decíamos hace un ratito, hay muy pocos eventos culturales en esta época y bueno, se nos ocurrió hacer esto y la verdad que a la gente le entusiasmó mucho y ya nos estaban preguntando ¿y cuándo el próximo, el próximo? Así que bueno, decidimos hacer este segundo evento así que esperamos que la gente se acerque porque es para todo público, pueden venir a escuchar, a tomar algo, a disfrutar un rato y bueno, es compartir un poco de literatura. Quienes no frecuentan a lo mejor este tipo de círculos de personas que se dedican a leer o a escribir de alguna manera, no saben muy bien de qué se tratan estas convocatorias, ¿qué es lo que realmente hacen ustedes cuando se reúnen, en este caso, bueno, en el resto de Argentina? Pero seguramente en otros ámbitos también a futuro se puede desarrollar. Exactamente. Bueno, lo que hacemos es reunirnos, hay gente que viene para leer lo que escribe porque bueno, son escritores, hay gente que le encanta leer, entonces lee de autores que le gustan y hay gente que le gusta escuchar y compartir estos momentos y, o sea, es para todo el que le interese algo de literatura puede venir a compartir, no tiene costo, es para compartir un momento. ¿Se genera un poco posterior a la lectura alguna charla, diálogo, debate en relación a algunas cuestiones puntuales? Claro, sí. En el momento lo que pedimos obviamente es respeto por la persona que está leyendo, pero bueno, en el evento anterior después nos quedamos reunidos y lo que vos contaste y lo que vos leíste y las opiniones, se crea un ambiente, un clima muy lindo. Y bueno, para fines de marzo va a ser el último encuentro porque es encuentro de lectura de verano y bueno, después hay más actividades que bueno, iremos comentando, pero siempre está el evento anual donde Ediciones Cibeles lo realiza una forma de agradecer todo el apoyo que tenemos de la ciudad. Oportunidad en la que siempre, bueno, estamos en contacto con escritores de otras localidades y ciudades donde seguramente se presenta algún material de algún sancarlino, esto es el espacio ya, digamos, destinado a la gente de San Carlos y bueno, y a este tipo de intercambios que tienen que ver con la cultura, con la lectura y la escritura. Exactamente, sí. Nuestro objetivo es promocionar la literatura del interior, obviamente que es bienvenido cualquier escritor, pero siempre estamos fomentando, porque hay muchos sancarlinos que les gusta escribir y no se animan, y son muy buenos escritores, lo mismo que pueblos de los alrededores, y por ahí no tienen la oportunidad de poder mostrar lo que hacen, así que estamos especialmente abiertos para esas personas.